Jóvenes alumnos de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en Colombia. Asesinados por el odio terrorista. Estos jóvenes fueron ofrendas a la misa. Y como recuerdo de ellos, me permito en este ángelus nombrarlos. Y cada uno en el corazón, no en voz alta en el corazón, diga esa palabra que se suele decir en estos institutos cuando se nombra un muerto presente. Que estén presentes delante de Dios. El cadete, Luis Alfonso Mosquera Murillo. Presente. El cadete, Oscar Javier Saavedra Camacho. Presente. El cadete, Jonatán Efraín Suescún García. Presente. El cadete, Manjarrés Contreras Juan Felipe. Presente. El cadete, Juan Diego Ayala Anzola. Presente. El cadete, Juan David Rodas Agudelo. Presente. El cadete, Diego Alejandro Pérez Alarcón. Presente. El cadete, Jonatán Ainer León Torres. Presente. El cadete, Alán Paúl Bayona Barreto. Presente. El cadete, Diego Alejandro Molina Peláez. Presente. El cadete, Carlos Daniel Campaña Huerta. Presente. El cadete, Diego Fernando Martínez Galvis. Presente. El cadete, Juan Esteban Marulanda Orozco. Presente. El cadete, César Alberto Ojeda Gómez. Presente. El cadete, Cristian Fabián González Portilla. Presente. El cadete, Fernando Alonso Iliarte Agresotto. Presente. El cadete, Erika Sofía Chico Vallejo. Presente. El cadete, Cristian Camilo Maquilón Martínez. Presente. El cadete, Esteban Ronando Prada Riaño. Presente. El cadete, Iván René Muñoz Parra. Presente. Te pedimos, Señor, que le des su paz. Y al pueblo colombiano, que también le des su paz. Amén. Amén. Amén.